¿Qué pasa KeyBrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy que es lo que os traigo KeyBrons En el día de hoy os traigo que hoy es el último día que en el cual podéis participar del pedazo de sorteo que tenemos de 500€ en Pokémonedas KeyBrons, también de un patinete Xiaomi, Playstation 4 Pro y un móvil para jugar a Pokémon GO maravilloso Para participar, el link de la descripción Últimas horas, últimos momentos a participar todos KeyBrons Que es gratis Y una vez dicho esto KeyBrons, lo que quiero hacer, lo que quiero decirles desde aquí Es que hoy es el último día del año Hoy es el último día del año, como bien sabéis todos Y nos viene un nuevo año, un año 2020 Que la verdad que se presume intenso Se presume intenso, va a ser un año espectacular Pero quiero hacer una especie de barrido de todo lo que ha sido el año 2019 Quiero desde aquí desearos una feliz noche vieja Y sobre todo un próspero año nuevo de corazón Espero que el año 2020 sea genial para todos Y cada uno de vosotros Os deseo lo mejor de corazón De verdad KeyBrons, feliz año nuevo a todos De corazón Y desde aquí quiero daros las gracias Las gracias por este 2019 juntos Que ha sido espectacular Ahora vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hemos tenido en Pokémon GO Pero realmente a nivel personal Quiero deciros que es uno de mis mejores años Os lo digo de verdad Como YouTuber YouTuber, streamer de Facebook y demás O sea, gracias, gracias y gracias Por hacer mi sueño realidad Espero seguir recompensándoos De la mejor manera que sé Que es haciendo vídeos a diario Streamings prácticamente a diario E intentar dar lo mejor de mí Gracias chicos, de verdad Y chicas, un besito a todos, ¿vale? Feliz año, claro que sí Vamos a darle caña al líneas Y el otro día lanzaron un post los chicos de Pokémon GO Explicando un poquito Todo lo que había sido el año 2019 Y me puse un poco incluso, o sea, nostálgico, ¿no? O sea, yo veo enero Veo enero aquí, por ejemplo Y digo, guau El safarizón de Porto Alegre O sea, el primer safarizón en Latam, ¿vale? No de habla hispana Pero fue uno de los primeros Y claro, y fui allí Y fui a un montón de sitios He conocido un montón de gente de vosotros Y gente me ha conocido a mí Por primera vez que no me había visto nunca Y la verdad que Los finales de año me ponen triste Pero a su misma vez Me da mucha fuerza para el siguiente año Y espero que a vosotros también Vamos a gastar un poquito de Un poquito, ¿no? Para ver lo que nos vendrá en enero Para ver lo que nos vendrá en febrero Las cositas que fueron saliendo Y las cositas, pues, que hemos visto Que un año, hombre Que ha sido un año bastante guapo El 2019 En lo que se dice Pokémon GO Si bien no 2018 fue brutal Con la llegada de intercambios Con la llegada del PVP Con la llegada de un montón de cosas 2019 Dentro de lo que hay en Pokémon Y que en poco más se puede hacer Ha sido espectacular Se han sacado cosas de la chistera Guapísimas Y os aseguro que 2020 va a ser Igual O mejor Así que Agarraos al volante Que viene en curvas Vamos a ver un poquito El resumen de enero Como fue en este 2019 Nos lanzaron el evento De Eclosionatón y Sincroaventura Que también lo vamos a tener Este evento Como os anuncié ayer ¿Vale? Durante este 2020 Con el tema de la Sincroaventura Que estaba muy bien Y tal Y yo considero que es Oye, fue un evento Que estaba bastante bien Era Eclosionatón ¿Vale? Para el que le mola Abrir huevos y tal Está muy bien Y la Sincroaventura Es un acierto En Pokémon Es un acierto 100% ¿Vale? Porque Que puedas hacer kilómetros Sin tener la aplicación abierta Oye, esto es maravilloso Y además Recompensas semanales Por ello, o sea, es maravilloso ¿Vale? Después tuvimos el primer safarizón Del año El primer safarizón Que fue en Porto Alegre El primero de Latinoamérica Muchos Nos alegramos, ¿no? Por aquel safarizón Pero nos dio aquello De que De que no haya sido Uno de habla hispana Estoy seguro Pero cuando os digo Que estoy seguro Es que estoy seguro Que este año 2020 Seguro que tenemos algún Safarizón O algún evento presencial De habla hispana Yo estoy seguro Completamente seguro Que lo vamos a tener Que hay bronce Así que Bueno Esperemos Crucemos todos los dedos ¿Vale? Y cojamos fuerza allí Para saber a ver Qué sitio será Que sería maravilloso Que estuviera la verdad Que fuera Tanto en Latinoamérica Como alguno en España En Latinoamérica Os hace falta Desde luego No habéis tenido ninguno Y me hace muchísima ilusión Ir a algún país Que hablen español ¿Vale? Con un safarizón Sería genial Encontrarme con muchos De vosotros por allí Pero bueno Después también Tuvimos que salieron Nuevos Pokémon De la región de Sino ¿Vale? Como bien sabéis La cuarta generación Es la que estaba en el momento ¿No? Salieron algunos Antes de 2019 Y durante 2019 Pues empezaron a salir todos Incluso ya hemos completado Prácticamente Toda La Pokédex Prácticamente No sé si queda alguno Ahora de cuarta generación Pero bueno Se puede completar Se puede llegar a completar En febrero Recordad que salió El evento del Año Nuevo Lunar ¿Vale? El Año Nuevo Lunar Con ese Spoink Shiny De protagonista ¿Vale? Maravilloso Tengo algún clip Con el Spoink Spoink Que es genial Después también tuvimos Pues cosas como Que nos permitían Cambiar de equipo Por primera vez En Pokémon GO Podías comprarte un medallón En el cual Te puedes cambiar de equipo Y esto era nuevo ¿No? Pero hay gente Que a lo mejor Se lo ha cambiado Incluso ¿No? Porque bueno Tenía un equipo Pero ahora Prefiere otro Porque el otro Es que tengo amigos Y demás ¿No? Pues está bien El poder cambiar de equipo Una vez al año Habrá gente ahora En febrero Que podrá volver a cambiar ¿Vale? Si es que cambió En su momento Después nos sacaron Lo de la instantánea GO ¿Vale? Lo de las fotos Estas maravillosas En el cual Salía Smirgol Como protagonista ¿Cuántos de nosotros dijimos Smirgol? ¿Cuándo saldrá Smirgol? ¿Cuándo saldrá Smirgol? Pues en febrero de 2019 Salió Smirgol Que era uno de los que nos faltaba De esta generación ¿No? Que estaba bastante Bastante bien La verdad que es una cosa Que está bastante chula ¿No? Lo de la instantánea GO Y durante todos los eventos Presenciales Se ha ido Usando Para así decirlo ¿No? Yo tanto en Pokémon GO Fest Sobre todo Recuerdo que Depende de la zona Donde hacías una foto Te salía algún Pokémon Invitado y demás Así que bueno Está chulo Después en marzo Tuvimos un evento De tipo bicho Que estuvo bastante chulo ¿Vale? Y el desafío de tipo lucha El desafío de tipo lucha Que la verdad que Nos permitía subir Bueno Las medias de gimnasio Más rápidamente Y demás Y conseguir polvo estelar No sé si os acordáis De aquel evento de tipo lucha Que está Bastante chulo ¿Vale? En el cual salió Pues ese Machop Shiny Ese Monkey Shiny Lo recordaréis seguramente ¿Vale? También tuvimos a Dialga Tuvimos a Dialga Un pedazo de Pokémon Que la verdad Que está muy chetado ¿Vale? Y que tengo ganas De que vuelva Para en Shiny ¿O no? Pero tengo ganas De que vuelva ¿Vale? Para conseguir uno mejor Que el que tengo En el 96 Y la verdad que me apetece Pero bueno En marzo tuvimos a Dialga En abril tuvimos El safarizón de Sentosa De Singapur Que también estuve allí También estuve en ese safarizón Y me lo pasé en grande En el cual descubrimos A Lapras Shiny Por ejemplo Y a este Shukle Shiny por ejemplo Fueron los dos invitados De ese safarizón Estuvo muy chulo A mí en cuanto a decoración Y tal Creo que uno de los mejores Safarizón Mucho calor Eso sí mucho calor Pero bueno En Brasil más todavía O sea fue impresionante ¿Vale? Además Nos sacaron La amistad Con suerte El que salga aleatoriamente Una amistad con suerte Que tengas Puedas conseguir un Pokémon Escoger el Pokémon En el cual Lo vas a tener De buen IV Y poder chetar fácilmente Con esa amistad con suerte Fue maravilloso Y nos sacaron Las diferentes poses De avatar Que para el que le gusten Oye Está muy bien Yo solo tengo La que me regalaron En aquel Regigigas ¿Vale? En aquel Evento de pago Pero si no Yo no lo hubiera usado Pero bueno Hay gente que le mola Lo de las poses Y tal Pues me parece Perfecto También nos sacaron Un desafío De Instantáneo Go En el lanzamiento De Instantáneo Go Propusimos el concurso Del desafío de Instantáneo Go Donde en cual Había gente Que se hacía Diferentes fotos Y tal Con los Pokémon Y tal Y el que ganara Pues conseguía La Poképarada Y esas cositas Que regalaron en abril Después pasamos a Mayo Mayo fue La verdad que Un mes un poco raro Un mes un poco En el cual Tanto Uxie Como Mesprit Como Azelf Salieron incursiones Regionales Incluso fue la primera vez Que vimos Pokémon Salvajes Por primera vez Pokémon legendarios Salvajes Por primera vez ¿Vale? Bueno Chulo Estuvo bien La verdad que estuvo bien ¿Vale? Estos Pokémon Bueno No son los más queridos Del mundo Pero ahí están Después nos sacaron Los nuevos módulos Cebo Y más Pokémon De Sino De la región de Sino De cuarta generación Los módulos Cebo Glaciares Los musgosos Y los magnéticos Podemos conseguir Por fin a Glacium Y a Lifion Durante este mayo De 2019 Maravillosos De la misma manera También pudimos conseguir A esos Pokémon Como Probopass Por ejemplo ¿No? Con los magnéticos Maravilloso también Maravilloso Y también tuvimos A Snorlax En todas partes del mundo Habían encontrado Snorlax Y Bernando Aquellos Snorlax Que salieron por todos lados Como durmiendo ¿Os acordáis? Pues ahí está Tenemos a Junio Que ya entramos en Junio Ya fue un mes Uff Potente ¿Vale? Potente Teníamos el desafío global ¿Vale? Siempre que nos ponen Lo del desafío global Esto es Maravilloso Porque nos 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 dan Más o menos Todos los eventos Que vamos a tener Durante el verano Y eso es Mola Eso mola ¿Vale? Y la primera pista De la llegada Del Tingo Rocket ¿Os acordáis de Del Tingo Rocket? O sea Cuando Por ejemplo En el Safari Zone De Dormund Salía un globo Volando y demás O sea Del Tingo Rocket Habían pistitas Habían cosas interesantes Hubieron rides Al final del Safari Zone De Chicago Por ejemplo Todas de Meowth Era todo un poco Un poco raro ¿Vale? Y salieron Esas pistitas Y el desafío global Desde 2019 Tuvimos Chicago Tuvimos Chicago También asistí A Chicago De momento Debo Brasil Sentosa Chicago O sea Vaya año De viaje Este momento La verdad Que los he disfrutado Muchísimo ¿Vale? Quebrons Espero que Que os hayan Servido mis vídeos Para el que no haya podido Asistir en ellos Para Y bueno Hacer como si estuvierais allí ¿No? Haceros Pues como si estuvierais Una cosa así allí Yo lo intento hacer Lo mejor que puedo Cuando viaje Y este año Intentaré viajar también A casi todos Para Para traeros Los mejores vídeos posibles Ya sabéis que ese es Mi objetivo principal Cuando viaje Cuando viajo Así que bueno Maravilloso Maravilloso Pokémon Go Fest De Chicago Me encantó ¿Vale? Me encantó Bueno ya estáis Diciendo aquí ¿No? Que Que la gente Pues eso ¿No? Hacía Que los entradores Mostraran su pasión Más de 290.000 kilómetros Recorridos Más de 15 millones De Pokémon Y 213.000 Amigos nuevos O sea una locura ¿Vale? Y el tercer aniversario De Pokémon Go También fue en junio ¿Vale? Para celebrar Los tres años De Pokémon Go Con Pikachu Con el sombrero de celebración Ya lo sabéis ¿Vale? Que aparecía Por sorpresa Al hacer las fotos Como si fuera Como sale ahora Esmirgle Pues de esta manera ¿Vale? Bueno Salieron también Por supuesto Los Pokémon De Alola En Shiny En el juego Por primera vez Que no los teníamos ¿Vale? Que este junio Julio Otro mes También bastante potente En el cual Pues salió Mewtwo acorazado ¿Os acordáis? Este Mewtwo Con la armadura Bueno Un nuevo Pokémon Que no habíamos visto En la vida Y que salió Por tiempo limitado En Pokémon Go La verdad Que está bastante chulo Y también tuvimos El Safari Zone De Dormund En el cual también asistí Por supuesto Es el que he tenido Más cerca De todos los que han hecho Y estuvo genial Llegó El Team Go Rocket Nos invadió ¿Vale? Con Por primera vez Que salieron Por Nueva York Y demás ¿Vale? Y también Bueno Luego salió Por todo el mundo En este julio Que la verdad Que estuvo muy chula La llegada Del Team Go Rocket Rayquaza Shiny salió Por primera vez En Pokémon Go Que ganas teníais Todos de Rayquaza Shiny Pues salió En julio De este 2019 Fue espectacular La llegada De Rayquaza En Shiny Por supuesto Precioso No me canso De verlo Agosto Agosto fue El festival De Pokémon Go El Pokémon Go Fest De Yokohama En este Fue el primero Que me salté No pude asistir Bueno En agosto Japón Lo tengo súper lejos Intentaré este agosto Ir ¿Vale? Para traeros El Pokémon Go Fest De Japón Que nunca os lo he traído Porque Nunca he ido a Japón Intentaré Pero bueno Ya veremos Ya veremos Porque es un viaje Que la verdad Que bueno Complicado para mí ¿Vale? Complicado para mí Pero bueno Lo intentaremos Lo intentaremos Este año ir a Japón Claro que sí Acordaros que Nos decían Lo de la palabra Teselia Diciéndonos En las En las zonas O sea En la noticia Que salió Podíamos deletrear La palabra Teselia ¿No? Y podíamos hacer Bueno Estaba bastante chulo Tuvimos el festival Acuático Donde Por ejemplo Kingler pudo aprender Martillazo ¿No? Kingler se transformaba En uno de los Pokémon Más tochos De tipo Agua Por ejemplo Estuvo bastante guapo El festival acuático ¿Vale? Tuvimos Hirachi Para todos Los entrenadores Todos aquellos Que no habían Participado En ningún Pokémon GO Fest Tuvieron la investigación Especial De Hirachi Para poder Realizarla Y conseguirlo Registrar En la Pokédex En septiembre Tuvimos el Safari Zone De Montreal En Canadá Que tampoco Pude asistir Por cuestión De tiempo O sea Es que Estaba de vacaciones Y Para mí fue imposible ¿Vale? Que también Pues bueno Me hubiera gustado ir Pero no pude No pude No pude Una pena Pero bueno Estuvo Por lo que dicen Estuvo bastante chulo Y demás ¿Vale? Y además Llegaron Pokémon Descubiertos En la región De Teselia O sea Por fin En septiembre Llegaron Pokémon de quinta generación Maravillosos Que hemos visto Bueno Que tenemos ahora ¿No? Aquí estamos viendo Pido Bueno Todos los que llegaron Los tres iniciales Deino Ya más Quince más En octubre Quebrons Tuvimos el Safari Zone De Taipei Que también Este sí que asistí Y me pareció espectacular Pude jugar durante Cuatro días de evento Y la verdad que Creo que los vídeos de allí Son De los que más Os han gustado De este 2019 La verdad que los de Taipei Mezclé mucho Block De estar por ahí ¿Vale? Y de jugar a la misma vez Y creo que os gustó Y creo que Voy a enfocarlo de esta manera Los nuevos eventos presenciales En los cuales vaya Hacer más Block Block Y el juego en sí ¿No? Pero más Visitar la ciudad de noche Y estas cosas Que creo que os gustaron muchísimo Que tienen muchísimos likes Y muchísimas visitas Así que Gracias De corazón También tuvimos Halloween En octubre Bueno Pues luego tuvimos Halloween En el cual salió Darkrai Otro de los Pokémon Super queridos Por la comunidad De Pokémon Pues salió Darkrai Salió ya más Que otros Pokémon Disfrazados de Halloween Que estuvo muy guapo ¿Vale? Como esto Ese Bulbasaur Ese Charmander Y demás Estuvo precioso Me encantaron Y bueno El Pikachu Mimikyu Precioso Lástima que no evolucionaran Si no ya sería Espectáculo puro En noviembre tuvimos El descubrimiento colosal ¿Vale? Tanto RegiRock Como RegiAce Como RegiSteel Regresando a Pues con posibilidad de Shiny ¿Vale? Y además tuvimos Ese encuentro con RegiGigas De manera Pues eso El primer evento de pago Para así llevarlo En Pokémon GO Que hay gente que lo hizo Hay gente que no Gente que estaba de acuerdo Gente que no Bueno Ya habéis visto Que ha sido uno Este año solo En 2020 Seguramente tengamos Alguno más No lo sé Pero bueno Está bien El poder elegir Tampoco es un Pay to win Porque realmente Ya todos Hemos podido conseguir RegiGigas Sin tener que Pagarlo y demás Así que bueno Que cada uno Haga lo que quiera Tuvimos a Cobalion El primero El primero Del trío legendario De quinta generación ¿Vale? Bueno Que llegó Primer Pokémon legendario De quinta Bien Y además Tuvimos el acechando Las sombras Del profesor Willow El primer mes En el cual tuvimos La investigación especial Del Team GO Rocket En el cual conseguimos Articuno Oscuro Por primera vez ¿Vale? Además Aparecían los líderes Del Team GO Rocket Y Giovanni Por primera vez En el juego La verdad que es Una nueva Función En Pokémon GO Que es brutal Para mí Es difícil Hay gente que le gusta Hay gente que no Pero bueno Para mí O sea Ahora puedo hacer Más cosas en Pokémon GO Y lo que quiero es Salir a jugar Y oye Si me apetece hacer un arro Lo hago Si me apetece Ir a por Giovanni Vas O hacer A mí me encanta Yo siempre que sale La investigación Voy rápidamente a hacerla Porque me encanta Me encanta Espero que a vosotros también Pero bueno Una nueva función En Pokémon GO ¿Vale? Que también está chulo Por supuesto Y en diciembre Que nos hemos celebrado El día de la comunidad Con esos dos días De evento ¿Vale? En el cual nos hicieron Recuperar algunos movimientos Legacy incluso De 2018 Que nos valió Muchos lo celebramos Y muchos Pues Nos pusimos contentos Para poder conseguir más Que la verdad que están Que vale Valía la pena ¿Vale? Y también Los de 2019 Por supuesto Si alguien se había saltado Algún Community Day Pudo registrar ese Shiny seguramente ¿Vale? Maravilloso Tuvimos el evento De evolución Y poco más ¿No? Bueno Quitando lo de que Tuvimos el Día De O sea El evento De Navidad Que estamos teniendo En la actualidad Así que Equilibrios de Navidad De festivo Llamadle como queráis La verdad que Ha sido un 2019 Apasionante Espero que os haya gustado ¿Vale? Y creo que Ibron sinceramente Que el 2020 Así como El 2018 Fue difícil Es difícil de superar Porque es un año En el cual salió Tanto intercambios Como PVP Como muchas cosas Creo que 2019 Hemos hecho Se ha hecho Un buen trabajo ¿Vale? Y el juego Está mejor que nunca Se puede ver esto ¿Vale? En la gente Sigue habiendo gente Haciendo raids a saco Sigue habiendo gente Participando en torneos De PVP Hay gente que no le gusta El PVP Pues no va Hay gente que Le gusta hacer raids Solo Hay gente que le gusta Capturar Gente que le gusta Ir a por Shinies Gente que abre huevos Cada uno hace lo que quiera Pero lo bueno es que Cada uno puede escoger Lo que hacer en el juego Porque hay muchas cosas Que hacer Que antes no teníamos Y esto es genial Este 2019 La verdad creo que Ha sido espectacular ¿Vale? Y creo que Espero Espero y deseo Que os haya gustado A todos ¿Vale? Y estamos seguros Que en 2020 Va a ser mejor Mejor Estoy seguro Que lo que tienen Preparado para 2020 Además Sé cosas Que van a llegar ¿Vale? Sé cosas No os puedo decir el qué Pero sé cosas Que van a llegar En 2020 Que van a ser Espectaculares Así que KeyBrons La verdad Agarraos Al volante fuerte ¿Vale? Porque vamos a pasarlo En grande Este 2020 Juntos Os lo digo de verdad El Community Day De enero Por si no lo sabíais También es el día 19 De enero ¿Vale? De 11 a 2 En el hemisferio norte En el hemisferio sur Tenéis otro horario Ahora no recuerdo Que es de Es de tarde ¿Vale? Básicamente creo que es de 3 a 6 de la tarde Para que podáis jugar Así que KeyBrons Maravilloso 2019 Espero que os haya encantado El 2019 Y os lo aseguro Que el 2020 Va a ser igual O incluso mejor Que este 2019 Así que KeyBrons Lo dicho Like Bien fuerte Siempre se agradece Comentad Lo que os dé la gana KeyBrons Suscripción y campanita Para estar informados De todas las noticias De 2020 De manera oficial Al instante En Pokémon GO En español Este es vuestro canal KeyBrons Ya lo sabéis Y desearos desde aquí El mejor fin De año Y el mejor inicio De 2020 Que sea un año Genial Para todos Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Juntos Tú Y yo ¡Vamos! KeyBronGamer Dale conmigo ¡Vamos!